El futuro que no viene Y el pasado Tanto arreglo para nada ¿Qué haces? Nada, ¿no me ves? Bueno, che, qué mala onda Después me decís a mí que soy artiva Bueno, disculpa, no te quise contestar así ¿Qué te pasa? Nada, me duele un poco la cabeza Belén Eso déjalo para mamá, en serio Decime la verdad Me duele la cabeza nada más ¿Pero de dónde venís vos así también? Vengo de lo de una amiga, viste que tenemos una prueba mañana Así que nos reunimos a estudiar ¿Pero qué te pasa? ¿Es por Fede? Ay, yo sabía, Belén, que ese pibe te iba a hacer mal En serio Vos necesitas a alguien que te cuide, que te quiera en serio Que te respete ¿No te das cuenta? Pero Fede solo quiere divertirse No es como vos, es diferente Ah, por favor, ya te dije No me pasa nada, Fede no tiene nada que ver con todo eso Pero es obvio que estás así por él Ay, no, no es obvio, te equivocás Me duele la cabeza nada más, no podés entender eso Bueno, vamos, vamos, querido, vamos Levante las copas, vamos, querido Que hay que festejar estas peleas Vamos, Chicho, querido Ahora, Chicho, decí una palabra Y... Gracias Gracias ¡Cantro! Vení, dale, vamos a bailar Dale, vamos No querés que te muevas No te queremos ver conmigo me dijeron que bailás muy bien bueno, vamos a bailar ay, gracias hola ¿qué haces, Sandro? ¿no bailás? no, no, no es que no no me guste, pero este tipo de música no me va, no lo siento en mi cuerpo, no sé algo muy particular ¿y qué música te gusta? música, bueno, música, música yo soy admirador número uno de Sandro no te puedo creer y a mí me encanta, Sandro, no sabés y justamente sabés que escuché que hay un festival de cine donde van a pasar todas las películas ¿por acá? sí, acá cerca, bien, no conozco pero, ¿no querés que vayamos? pero, pero claro que sí Graciela, yo soy el admirador número uno sí, me parece fantástico va a estar bueno brindemos por Sandro por Sandro Sánchez, ¿no? dale, vieja bueno, mirá ¿qué haces, bestia? asamblá, asamblá asamblá, asamblá menos mal que es agua parece que hay hambre acá, ¿eh? un montón eso, nene, serví poquito este Capilla por eso me gusta pará, pará por eso me gusta Capilla porque no falla nunca el tipo bueno, che, cuénteme ¿cómo fue esa pelea? basta eh, la pelea bárbara no sé decir enero ¿se pegaron? yo pensé que la Chicho iba a dormir en la lona pero de repente se despertó sabe que él adurumió a la otra Dios mío, qué horror qué, la Chicho la verdad, qué horror a mí es un deporte que ya de por sí no me gusta dame, dame un plato yo me tengo que aguantar que el nene se dedique a ese deporte pero dos mujeres no, por favor yo no yo no gusta me junto a la ensalada decime, Luisa vos esperabas a alguien más no, qué sé no, 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 deja vos se vos come come, pasale la ensalada yo voy a ver oh, mi vida ¿cómo estás? ay, Susanita déjalo ahí ay, qué linda que estás gracias, tío estás igualita a tu mamá, mi amor gracias, ¿cómo anda? bien, muy bien pasá, pasá permiso, eh pasá, pasá, mi amor tranquila Valentín ¿te acordás de tu prima? la de Coro ah, qué hacés todo tiempo, che ¿cómo estás? bien, vos bien, todo bien él, él, él es un amigo que aprisa presentada un gusto pasá, pasá bienvenida, nena gracias, tío ¿lo viste a capilla? sí este es un amigo de la casa ojo, que paisano tuyo ¿eh? ah, también sí, también es de Coro claro, para eso le dicen justamente estamos por empezar a cenar Valentín, acércale un plato y cubierta a la chica vamos, vamos sentate, sentate allá vení, nena, sentate acomodate ahí, por favor gracias, eh ay y contame, nena qué tal cómo fue ese viaje oh, bien un poco lento en realidad pero qué se le va a hacer tomá che, no sabía que venía no me conté de nada viejo y no, lo que pasa que, bueno hace dos o tres días que estuve el llamadito que venía sí, vine a buscar trabajo en realidad porque allá en el pueblo está todo muy duro ah, acá está todo duro también pará, Valentín que sos experto en pálida vos dejá que la chica por lo menos mantenga la fe, ¿no? bueno, qué sé yo le cuento escuchá podríamos hacer algo en el gimnasio ¿no, negro? a ver, por ahí le consigo sí, sí, puede ser capaz bien ay, ¿me darían una mano? ¿para qué somos primos? ay, gracias, che